Bienvenida a todos ustedes a nuestra cocina, que hoy tenemos un postre delicioso donde tiene las ciruelas como protagonistas, ya que están en estación, están riquísimas, súper dulces, a buen precio. Hoy son parte de nuestro postre. ¿Vamos a prepararlo? Pero primero lo presentamos, dale. Hoy hacemos una torta de ciruelas, almendras y romero. Sí, señores, el romero queda bien en los postres. Está buenísima esta torta, tiene una textura deliciosa que le da las almendras y esa cosita entre ácido y dulce de las ciruelas que no puede más. Bueno, tomamos nota, vamos a usar 120 mililitros de aceite, 120 gramos de azúcar y un poquito más para espolvorear, 3 huevos preferentemente grandes, una cucharadita de vainilla, media cucharadita de sal, 110 gramos de harina, 4 ceros, que vendría a ser la harina de repostería, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 75 gramos de almendras que ahora vamos a moler, 400 gramos de ciruelas, hoy tenemos las ciruelas rojas, almendras laminadas o picadas como vamos a hacer nosotros a gusto y esto es opcional, 3 o 4 ramitas de romero fresco y vamos a servir con helado que por supuesto está en el freezer para mantenerlo fresquito y firme hasta el final de la receta. La máquina rebobinadora, bueno, a veces se tranca. ¿Cómo andan en sus casas? ¿Cómo están? En este viernes que pinta muy bien, esta receta está buenísima, hoy va como medio destinada al postre, pero en realidad es una torta también de merienda que pueden hacer con otras frutas, traten de aprovechar las frutas de estación porque están buenísimas en todo sentido, de sabor, nutricionalmente, de precio, ni hablar, así que las aprovechamos y las estoqueamos también. Es una buena manera de conservar la fruta en otras temporadas que no están, por ejemplo las ciruelas, en el freezer. Claro que el uso va a ser diferente, o sea, las ciruelas que yo guardo hoy en el freezer las uso después para hacer licuados, para hacer tortas como estas, budines, para hacer salsas, salsas agridulces para carnes, salsas para helados, para todo eso. Así que, y eso con todas las frutas, en todas las épocas, en todas las temporadas nos guardamos las frutas en el freezer para tener después cuando ya en el mercado es imposible. Bueno, hoy tenemos las ciruelas divinas, se las piden a mi amigo Miguel, a Miguel Gentile, que les va a mandar, ¿ustedes sabían que hay como dos mil tipos de ciruelas en el mundo? En el mundo, en el mundo, sí. Sí, es impresionante la variedad de ciruelas. Estas que me encantan, pero pueden usar ciruelas amarillas si les gusta más. Mucha gente tiene árboles de ciruelas en sus casas, es la época, ¿no? Bueno, esta nosotros se la pedimos a Miguel Gentile, él nos manda toda la fruta y verdura para cocinar acá durante toda la semana, nos armamos el pedido bien organizadito, eso se encarga Gonzalo, le hace el pedido a Miguel, Miguel nos manda todo y acá cocinamos. Sí, muy cra, él y todo el equipo. Les voy a pasar el número para que lo tengan a mano, para que llamen, les envía a sus casas o si no, pasen y dense una vuelta por el local, que realmente es increíble, porque por afuera vos ves que es una esquina muy linda, pero entrás, no podés creer todo, todo lo que tiene. Anotá, 2-709-6752, el WhatsApp, que también te lo atienden, porque muchos locales vieron que tienen un WhatsApp disponible y te lo atienden a las 3 horas. 0-9-4-3-2-7-9-8-8, y si te queda más cómodo hacer tus compras a través de la web, también lo podés hacer, miguelgentile.com, y ahí vas a ver la cantidad de cosas que tienen, de verdad, impresionante la lista de productos, cada vez más larga, cada vez más surtida y más completa. Bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar con esta tortita que es una delicia, hoy va con aceite, podría ir con manteca, no sé por qué cambiarías el aceite por la manteca, pero si querés podés hacerlo, en ese caso es un poquito más. Acá tengo 120 mililitros de manteca, tendrían que usar 150 gramos. No usen igual, no lo cambien por manteca, usen aceite que les queda buenísima, y le damos un toque más saludable a la cuestión. Vamos a poner en un bowl, y acá vamos a agregar, el azúcar, que es poca cantidad, ¿vieron? Sí, vamos a, es dulce por supuesto esta torta, pero vamos a tratar de darle más protagonismo a la fruta, que por naturaleza es dulce, pero la cáscara de la ciruela, vieron que es ácida, ¿no? Y eso es lo mejor, para mí lo mejor que tiene la ciruela es eso, es el contraste entre esa pulpa bien dulce y el ácido de la cáscara que se come y que es muy agradable, no así como otras frutas que de repente, por ejemplo el durazno y mucha gente no le gusta comer la cáscara. Exacto, la ciruela tiene esa cosa de que te lleva el dulce y el ácido que para mí está buenísima. Bueno, mirá, ahí, vamos a empezar como a batir, no para generar volumen ni nada, porque acá podés estar batiendo seis días que no va a pasar nada, es para empezar a disolver el azúcar. Que te decía hoy, no es tanta cantidad y en este caso se podría cambiar por edulcorante, un edulcorante sin calorías, no hay problema, lo pueden cambiar que no pasa nada. Ahí, muy bien, ahora sí, vamos a empezar a agregar los huevos y los vamos a empezar a agregar de a uno, o sea, uno, batimos, integramos, esto sucede muy rápido, por supuesto, pero vamos a ir haciendo de a uno, así se va integrando bien, pero sobre todo se va formando como una cremita que le va a dar una linda consistencia a esto. Ahí, ¿ves? El azúcar va desapareciendo de a poco, los cristalitos que vemos al principio, después empiezan a desaparecer, eso siempre es bueno para las preparaciones, ¿eh? Bien cremoso, mirá que cremosito, ¿ves? Divino, parece que estás batiendo manteca, pero no, estás batiendo aceite. Ahí. Muchas veces me preguntan por qué cocino con aceite, si es más sano, si no es más sano, si tiene menos calorías, y en realidad no es un tema de calorías, ¿eh? Es un tema de composición de las grasas de un alimento y del otro, o sea, refiriéndonos a la manteca y al aceite puntualmente, ¿no? Es un tema de composición, nada más. En ese sentido, sí es más saludable el aceite que la manteca, pero por supuesto que hay excepciones, ¿saben por qué? Dependiendo de cómo usen ese aceite. El aceite cuando está recocinado o quemado también termina siendo contraproducente, entonces tenemos que ahí ser bastantes objetivos en ese sentido para poder discernir, ¿no? En las tortas, en las preparaciones, sí, es más saludable, es más saludable. Ahí. Bueno, esto ya está pronto, casi, casi. Le damos ahí un par de batiditas más. Y ahora lo que voy a hacer como paso intermedio antes de seguir agregando cosas es moler las almendras que van a ser parte de la miga de esta torta. Eso es lo que me va a dar, es sin lugar a dudas, una miga con una textura un poquito como áspera, que está buenísima. No te voy a decir crocante porque no, la vamos a convertir en harina a esta almendra. Así que eso no va a ser así. Pero sí le deja una miga como un poquito áspera que queda deliciosa más allá del sabor. Acá tengo 75 gramos, mirá lo que son 75 gramos, mirá que no es tanto, ¿eh? 75 gramos de almendras que están tostadas. Eso me le va a dar un riquísimo sabor a esta torta. Si quieren comprar la harina ya hecha, la compran, no pasa nada. Muchas veces, por lo general, ustedes van a notar ahora la diferencia, cuando compran la harina de almendras pronta es de un color mucho más claro y eso solo se debe a que es la almendra pelada y nada más. Yo la compro así, la paso unos minutitos por el sartén o el horno si está prendido, por otra cosa, con fuego bajo para darle tiempo que quede bien crocante y bien tostadita y ya está. Ahí. Y acá le vamos a dar procesadora hasta que quede molida, molida, molida por completo, ¿eh? Le damos. ¿Ves que es muy fácil? Esto lo pueden hacer en su casa y se ahorran ahí. ¿No se oye nada? Ahí. Cuando vayan a hacer el procesado así de frutos secos, tengan en cuenta que como tienen mucho contenido de grasas, son saludables, todo lo que quieran, pero como tienen mucho contenido de grasas, está bueno y les conviene hacerlo como en intervalos, o sea, apagan, apagan, ¿está? Es como así, pulsando, para no darle tiempo a que el fruto seco largue, digamos, su grasa, como nos pasa con la mantequilla de maní. ¿Qué pasa si le damos, le damos, le damos al maní? Se convierte en mantequilla de maní. Bueno, con la almendra va a pasar lo mismo. La reservamos un instante nada más y volvemos al batido que hicimos recién con el aceite, el azúcar y los huevos agregando de a uno. Vamos con la vainilla. Vainilla. Perfecto. Hola, Germán. ¿Y si vos estás acá abajo, quién está arriba? ¿Gaby? Ah, Gaby, le mandamos un beso. Ay, pará, y vamos a mandarle un beso a Nico Gómez hoy. Un beso muy especial a Nico Gómez, se casa hoy. Sí, hoy se casa. Ay, sí, alégrense. Alégrense por él, está muy feliz. Un beso enorme para Nico Gómez y para Ale, su mujer, su futura mujer. Cállense la boca. No les hagas caso. No les hagas caso. Le están mandando mensajes a la futura mujer. Ay, qué horrible. Son los amigos, los compañeros de trabajo. Ustedes, por favor, ubíquense. Qué horrible. ¿Vos te gustaría cuando te hagan eso el día que tu casamiento te empiece? ¡Ah! Claro. Bueno, ahora sí, agregamos la vainilla. Y ahora sí o sí vas a pasar por el cernidor. Los elementos secos, menos las almendras. Al menos las almendras las vamos a dejar para el final. Elementos secos. ¿Cuáles van a ser? Harina, es una tacita de harina nada más. Ah, otra cosita que les quería, un apuntecito sobre la harina de almendras. Me preguntan mucho, muy seguido, cuando hago preparaciones con harina común o alguna otra harina, si se puede sustituir por harina de almendras. Tengan en cuenta que la harina de almendras es un fruto seco molido. O sea, tiene alto contenido de grasa, beneficioso, alto contenido de proteínas también, pero no tiene gluten y es muy pesada en comparación con la harina de trigo u otra harina de cereales. Entonces, tengan en cuenta que es imposible de sustituir 100%, o sea, saco 100% de la harina y pongo 100% de la harina de almendras y que quede igual. Es imposible. Hay muchas preparaciones que se la recontrabancan, preparaciones que son como de miga pelmazada o que no requieren mucho crecimiento. Claro, para hacer, o sea, no digo que no se pueda hacer ninguna receta de harina de almendras, no. Pero busquen recetas que ya estén formuladas con harina de almendras desde el vamos, desde el cero. Porque esa es la forma que van a tener, imagínense, desperdiciar, salen cada vez las almendras, o sea, desperdiciar una preparación que quedó mal, horriblemente mal, ¿no? Pues no, por solamente hacer el intercambio sin chequearlo, no, de ninguna manera. Bueno, dicho esto, seguimos. Harina, polvo de hornear y un poquito de sal. Tamizamos, pasamos por el colador, volvemos a mezclar y ahí recién vamos a agregar el polvo de almendras, esta harina de almendras que recién hicimos, que podés guardarla también ya hecha si querés. Yo igual siempre les recomiendo que si tienen almendras, usualmente en sus casas, hagan la harina de almendras cuando la vayan a usar. Porque claro, al dividir la almendras, o sea, al fraccionar, al partirla, también estamos generando más superficie de contacto y eso genera una oxidación más acelerada, más rápida. Entonces después les va a pasar que la harina de almendras puede generar como un sabor un poco como rancio, ¿no les ha pasado alguna vez? ¿Tienen algún fruto seco de mucho tiempo? Bueno, es por eso, ¿está? Miren qué divino, esto pinta muy bien. Y ahora con esto ni te digo, ni te digo. ¿Estás contento Gonzalo porque te vas de licencia? Sos un sabandija. Sos un sabandija. Toda la gente acá espera que vengas a visitarnos, si te querremos. Si te querremos que le pedimos al pobre se va de licencia y que venga a visitarnos. No, no tiene gollete usted. Ah, es por las pizzas. Ah, son malos, sí. Son malos. Bueno, esto está pronto, chiquilines. Sí, así como lo ves y así de fácil. Ya está listo para ir a la tortera, al molde que vas a utilizar. Y la ciruela, y la ciruela, no, pará. Pará un poco, la ciruela no van a ir ni picada ni nada, van a ir puestas estratégicamente en la tortera. Entera no, al medio. Vamos a sacar esto. Y ahora sí, me voy al molde. Hoy, miren, pasé por Fibanel, me traje un montón de cosas, entre ellas esta tortera divina. Sí, rosada. Rosada porque me encanta. Fibanel es un lugar donde ustedes encuentran de todo en materia de bazar y menage. De todo, de todo. No solo esto. También encuentran mi papel manteca favorito que es este. Y vos decís, ¿cómo podés llegar a tener un papel favorito? Sí. Y sí. Porque este está encerado de los dos lados. Entonces, acá no se te pega, sí encerado, siliconado. No se te pega nada de nada. Todo lo que sí. Claro que hace la diferencia. Todo lo que necesitas para cocinar, Fibanel lo tiene. Esta tortera que ustedes ven así, toda divina por fuera, pero en realidad es un material antiadherente que está buenísimo, ideal para hacer tortas, tartas, yo qué sé, lo que quieras. Esta es de 24, ¿eh? Les digo para que adecúen a las que tengan en su casa, ¿eh? Pero además, después vamos a hacer un licuado y les cuento sobre los vasos espectaculares esos que vamos a usar. Otra cosa que tienen en Fibanel es todo en materia de packaging. ¿Por qué? Vos decís, ¿para qué usar packaging? Mirá, para congelar, para guardar, para ir aprontando las viandas. Ahora que se viene, se viene, vas estoqueándote en el freezer bien prolijito, bien ocupando poco lugar. Así que pueden pasar también por ahí. Y todo en materia de packaging biodegradable. Ahora les cuento un poquito más. Pueden seguirlos en las redes y también, y ahí se van enterando de sus novedades, o visitarlos directamente en el local, en el showroom, que está en la calle Libertad, esquina Brito del Pino. Libertad, Brito del Pino. Es una esquina, o sea, no tienen cómo errarle. Libertad 2501, porque capaz que quieren poner en el GPS. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con esta tortera? Pará, vamos a enmantecar tímidamente, porque es recontra antiadherente, pero igual yo no quiero que esto se pegue por nada del mundo, lo voy a enmantecar. Y como soy desconfiada, y porque no quiero que se me rompa, como te digo, por nada del mundo, nada del mundo, le voy a poner un círculo de papel manteca solo en la base. Sí, sí, sí. Escuchame, todo lo que yo... Ah, invertís, tiempo. Un círculo, ¿cómo se hace? Ya les enseñé a hacer el círculo. Mirá, agarran el papel, miden lo que sería ahí el diámetro, ¿ven? ¿De acá a acá? Sí, sí, solo la base le vamos a hacer. Cortan, por ahora un cuadrado. Si vos decís, bueno, esto yo lo uso, así lo pongo, ¿qué pasa? Quedan todos los pliegues después en las paredes del molde, y eso se te mete dentro de la preparación. Entonces después, cuando querés sacar ese papel, ahí se te rompe. Con el cuadradito, ¿qué haces? Mirá, ya se los enseñé a esto, ya sé, no estoy lela, lo estoy repitiendo. Mirá, mirá, así, vas doblando hasta obtener como un cucuruchito, un triangulito. Siempre con la punta, ¿no? Es como guía. Ahí. Así. Cuando tenés este cucuruchito así, lo que vas a hacer es... A ojo, tampoco no podés ser ingeniero para hacer esto, ¿eh? Más o menos a ojo del centro del molde. Exacto, le sacás el radio. Muy bien. Y acá cortás, ahí. Así. ¿Está? Y con esto, ¿qué vas a hacer? Mirá lo que vas a hacer. Mirá lo que vas a hacer. ¿Está? Y acá le volvés a pincelar. La segunda pincelación es fundamental para poder despegarla de la torta. La primera pincelación es para que no se te pegue en la tortera. La segunda es para que no se te pegue en la torta. O sea, estás creando el molde antiadherente de la NASA, ¿entendés? Está. Es así. ¿Te guste o no? Ahí está, ya está, se terminó. Es muy fácil, hagan el cucuruchito para forrar moldes que no falla, ¿eh? No falla. Bueno, vamos a verter, ahora sí, esta mezcla. Íntegramente en la tortera, repito, 24 centímetros. Si quieren que quede más, pero miren que crece, ¿eh? Pero si quieren que quede más alta, ponen una tortera más chica. No más grande, porque si no va a quedar demasiado fina y necesitamos que haya cierta cantidad de mezcla para esconder las ciruelas que ahora vamos a colocar. Ahí. Perfecto. Listo. Ahora sí, vamos con las protagonistas indiscutidas del día de hoy, que son las ciruelas. ¿Cuántos son 400 gramos de ciruelas? Más de este tamaño, son grandecitas estas, ¿eh? Son cinco ciruelas, a proxy, ¿está? Cinco, cuatro, vas a poner las que tengas y las que entran en tu molde. Primero, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a usar con piel, porque nos encanta ese contraste ácido y dulce de la fruta. Le vamos a hacer como ahí el apoyado del carozo, le sacás, es como el durazno, como la palta, y acá le vas a sacar con una cucharita, suavecito como para no romperla, su pequeño carocito. Es muy sencillo, así que vamos a hacerlo rápidamente. Apoyás el cuchillo sobre el carocito, girás y fácilmente la sacás. Ahí, le sacás el carozo. Si son muy grandes, hay veces que las ciruelas tienen tamaño de manzana, sí. Bueno, en ese caso van a necesitar menos unidades y lo que hacen es cortarla en cuartos en lugar de mitades. Ustedes van viendo, vayan viendo a ver cómo sucede la cosa. Ay, capaz que con una más ya estamos, ¿eh? Y en vez de, yo tenía un poquito más de, sí, tienen que tratar de poner la mayor cantidad de fruta posible, sí. Y aparte para que este postre sea con un toque frutal, porque si no, ahí. Está, vamos a probar ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las vamos a acomodar prolijitamente y bien lindas con la pulpa hacia arriba. O sea, la cáscara va metida hacia adentro, ¿está? Entonces, las colocás y medio que ellas solas, obviamente, se van a ir hundiendo, ¿no? Pero asegúrate de que queden apoyadas. Así después no se mueven. Y ahí vamos a intentar colocar la mayor cantidad de ciruelas posibles. Ven, noten esto. Noten esto, porque así a ustedes eso también les va a ayudar a elegir el molde. La torta va a crecer y las va a cubrir, primera cosa. Pero noten que a medida que ustedes van agregando cosas, la mezcla va subiendo el volumen. Obviamente, entonces, tengan en cuenta eso para elegir. Una tortera que les dé un margencito y que no se les vaya a volcar o que después la lleven al horno y crezca y se les vuelque y es un desastre horrible. Ahí. Miren qué linda que va quedando la cosa. Es una cosita divina. Acá ponemos otra. Ahí. Y en el medio, pingui, otra. Si quieren acá pueden cortar varias y poner más también, ¿no? Bueno. Al final me llevó cuatro ciruelas y quedaron bien. Yo en la otra le puse alguna más porque le puse más cortadas, más pequeñas para poner como un abaniquito así y quedó buenísimo. Bueno, ¿se acuerdan que les había dicho en la receta 120 gramos de azúcar y un poquito más extra? Bueno, es esta azúcar que tengo acá, que es azúcar rubio. Cambié. Usé azúcar blanca para la mezcla y azúcar rubio para espolvorear ahora. Pueden usar azúcar blanca también. Sí, por supuesto que sí. Lo que voy a hacer con esto es esto. Una capa fina, pero que me le va a dar un crocante espectacular y un dorado a la fruta así, acaramelado. Muy, muy bueno. Es poquito, es una capa finita. Muy bien. Y ahora sí, esto es opcional. Bueno, esto también es opcional. Pueden no agregarlo. Pero esto es opcional de verdad, más que nada por un tema de costo. Y es que voy a picar unas almendras extra para colocar por encima. Las pico chiquitas, pero no harina como la otra. También están tostadas estas. En la misma bolada tostás varias y después guardás. Las guardás frías siempre. No vayan a meter en un frasco almendras calientes. Ahí, las picamos chiquitas, pero que se noten. También es apenas un puñadito lo que agrego aquí. Así, listo. Espolvoreamos por acá. Ya tengo el horno precalentado, por supuesto. Como todas las preparaciones de este tipo, 180 grados. A no ser que la receta diga lo contrario. Nos va a llevar unos 30, 40 minutos, más o menos. Igual la tienen que ir monitoreando. La van pinchando hasta que el palito salga limpio. Como les digo siempre, cuando usamos una fruta en una preparación así, que tenemos que chequear con palitos, no vayan a meter el palito en la fruta. O sea, metan el palito en la masa, asegúrense de eso. Si no, siempre les va a quedar mojado, no van a terminar más. Les va a quedar durísima la torta. ¿Y no notan que me olvidé de algo? No, no me olvidé de nada. Hoy estoy con todas las luces. El romero, ¿qué hago con el romero? Lo íbamos a poner... ¿Cómo que no combina? ¿Lo vamos a colocar dentro? No, lo vamos a usar solo como perfumador. Hoy solo interviene como aromatizante. Nada más. O sea, que el romero lo vamos a colocar así entero y después no lo vas a comer, lo vas a retirar. Va a perfumar la superficie de esta torta y nada más. Y te voy a decir algo que me encontré con la sorpresa de que varios... Claro, es lógico. Varios asocian el romero con el sabor salado. Pero en realidad el romero no tiene sabor salado, ni dulce, ni nada. Lo que pasa es que lo asociamos indefectiblemente con las carnes, con las preparaciones saladas. Julián, que no te dé miedo probar romero con dulce. Perdón, los tragos que hicimos el otro día con romero, ¿cómo quedaron? Ah, todos le dieron al trago y no cuestionaron nada. Ahí no cuestionaba nada. Acá, romero, ahí. Tres, cuatro ramitas, lo que tengas. Esto, cuando está pronto la torta, ¡pink! Lo sacás. Vamos, vamos al horno. 180 grados, ya te lo dije, más o menos 30, 40 minutos, no más de eso, ¿eh? Ahí. Divino. Voy a hacer un licuado rápido. Rapidísimo. ¿Por qué? Porque las ciruelas están buenas. Porque las ciruelas están ricas y baratas. Mirá, es temporada de ciruelas. Mirá, esto es lo que yo te decía recién de Fibonel. Fibonel tiene este tipo de envases que el otro día me decían, Cata, el plástico no se usa más. Pero por supuesto que no se usa más. Pero este material es biodegradable y es compostable también. Los sorbitos también. Mirá si yo te voy a andar usando vasos de plástico de un solo uso. ¿De qué? ¿Pero están todos locos? ¿Qué les pasa? Mirá. Así que cuando necesiten este tipo de envases, asegúrense de eso. Porque hay, existen envases con esas características. ¿Está? Yo me voy a hacer unos licuaditos ahora que le voy a poner. Mirá, las ciruelas. Le voy a poner hojas de menta. Podría ser romero también, pero me va a quedar muy... Romero le ponemos un poquito. Pero le voy a poner menta también igual. ¿Qué? ¿Al licuado? Podés no ponerle nada. Pero las hierbas, por ejemplo, al tomillo le queda muy bien también a los licuados. Jengibre, limón, todo eso le queda bien. Ahí. ¿Sal al licuado? No te hagas el nunca visto, Gonzalo. No, no. No, no. Ay. Si le... Si le... Voy a poner... Pero pará. Mirá, eh. Mucha. Sí. Sí, 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 sí. No es un adornito la menta hoy. No. Vamos a poner agua. Acá si querés le ponés hielo ya de una. Y, sí, las ciruelas que ustedes compraron, primero las prueban. Si están muy ácidas, porque puede suceder, le ponés apenas un poquito de miel o un poquito de azúcar o lo que sea. Pero primero probalas, eh. ¿Vainilla querés ponerle? Sí, podría. Podría ser. No, sal no es lo mismo que vainilla. No, no es lo mismo. Me voy a hacer acá en este vasito, me lo voy a servir. Y, mientras tanto, voy cortando este. La agregamos ahí para que quede bien licuado. Sí, la menta licuada le da un sabor fresco a cualquier preparación que está buenísima. Buenísima, buenísima. Muy bien. Ya nos vamos a la mesa porque les quiero mostrar cómo queda la torta pronta. Vamos a cortar una porción. La vamos a servir con helado como se merece esta torta. O sea, que para servirla como postre, te aconsejamos que esté tibia. Y ahí le metés una bochita de helado. Rompemos todo con eso. Si no, la vas a usar para la merienda. Bueno, la podés servir fría, que queda buenísima igual. Yo lo puedo dejar a esto andando, ¿no? Y me voy a la mesa. ¿Qué les parece? Y ahora, cuando esté listo, lo vengo a buscar mientras leemos. ¿Sí? Dale, vamos a hacer eso. Podrías venir a saludar a la gente que te vas. Dale, vení a saludar a la gente. Vení, Gonzalo. No seas amargo. ¡Aplausos para Gonzalo! Escuchame, tu público por dos semanas no te va a ver. Es que es horrible. No hay que tomar para que le traiga pizza igual. Le traiga que traiga pizza igual. No, no tiene que ver todo con la pizza. ¿Tenés algo para decir? ¿Querés decir unas palabras? ¿Te consigo un micrófono? No, no, no. Bueno, escuchá, cuando esté un poquito más, sí, sí. Serví dos y querés y hacemos un brindis. Ojo que agarró velocidad, ¿eh? Bueno, vengan, vengan, vengan. Miren esto. No, 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 no. Pará. Yo solo agregué unos gajitos de ciruela más para darle un toque de color. Las ciruelas que pusimos con ustedes, que lo vieron, quedaron sumergidas en la mezcla. Y este romero es adornativo. Yo lo voy a sacar ahora. ¿Por qué? Porque el romero que fue al horno se oscureció, por supuesto, ¿no? Ese romero queda seco y queda todo el perfume acá. Eso es lo que vos retirás cuando la torta está pronta. ¿Les parece si cortamos una porción? ¿Les parece si copiamos? Ay, el aroma que sale acá no les puedo explicar, ¿eh? ¿Les parece si copiamos la receta de esta tortita? ¿Estás pronto ahí, Héctor? Mirá. Es como una mermelada de ciruela. Es como una mermelada de ciruela que se hace adentro. Tienen que hacerla, tienen que hacerla, pero para eso van a necesitar la receta. ¿Se la leo? ¿La copiamos? Dale. Para necesitar, para esta torta de ciruelas, 120 mililitros de aceite, 120 gramos de azúcar y un poquito más para espolvorear, 3 huevos, una cucharadita de vainilla, media cucharadita de sal, 110 gramos de harina, 4 ceros, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 75 gramos de almendras molidas, 400 gramos de ciruelas, almendras laminadas o picaditas a gusto, 3 o 4 ramitas de romero fresco y helado de crema que ya mismo lo vamos a servir para acompañar, para servir, para darle un toque de postre. Mirá. Ay, chiquilines, esto es la gloria, ¿eh? No, no. Porque es un postre de verano, pero tibio, o sea, te pones el ventilador, yo qué sé, sé, sí, sí, totalmente. Y vení, dale, Gonza, vení, con el licuadito, mirá, divino, así merienda, sin coso, postre. Chin, chin. Bueno, pará, felices vacaciones, Gonza, te lo merecés. ¿Vas a descansar o vas a...? ¿Eh? ¿Eh? No, no contenta. Ah, no, estás despedido. Anda, estás despedido. Bueno, nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos hoy y toda la semana. Que pasen un fin de semana divino, disfruten. Hagan lo que hagan, háganlo con alegría, porque en definitiva, ¿qué? ¿Qué es la vida? Un minuto, un minuto, Julián. Bueno, que la pasen divino. Nos vemos el lunes, como todos los días. Sin Gonzalo, pero acá vamos a estar todos los demás, estamos acá. No va a ser lo mismo. Chau, gracias a todos. Nos vemos. Chau. ¿Vas a comer, Juli? Si tú estás con otra que no te sabe querer. Y si se termina...